... Para esta noche teníamos previsto un debate sobre el tema trapitos. Están con nosotros Cristian Ritondo, presidente de la legislatura y a cargo ejecutivo, ¿no? Esta noche. Sí, por la hora. Ya tenemos al jefe de gobierno de la ciudad de Hechos con nosotros. Javier Miglino, abogado de la ONG Defendamos Buenos Aires. Y Rafael Gentil, legislador de Sumar, de la Izquierda Democrática. Les pedimos disculpas porque están desde las 9 de la noche. Pero bueno, el tema calabro nos llevó y seguramente comenzaremos a charlar hoy y seguiremos mañana. Tenemos un mapa, a ver, del tema trapitos. Hablamos de la ciudad, yo que voy o iba a la cancha independiente, que es Avellaneda, me pasa exactamente lo mismo. O sea, que nadie crea que solo hablamos de Buenos Aires la ciudad. Esto creo que pasa en todos lados. Palermo durante toda la semana en la zona gastronómica, por ejemplo Cañitas, y Palermo Hollywood y Soho. Fines de semana en el zoológico, la rural y los bosques de Palermo. En San Telmo todos los días en las zonas de restaurante y los fines de semana por la feria de la Plaza de Orrego. Las Cañitas, gran presencia en calles internas. Algunos vecinos son chicos jóvenes y su accionar es muy violento. Y por supuesto, lo que más repercusión tiene, zonas recitales y agrego yo, fútbol, cobran hasta 100 pesos en conceptos internacionales. Y también en los clásicos, se dan los estadios de River, BLGB, etc. Cristian, ¿qué hacemos? A ver, nosotros a esto le sumamos lo que es limpia vidrios. Nosotros lo que estamos planteando, ya no es la primera vez que lo planteamos, le esperamos este hecho. Hace 3 años, primero el jefe de gobierno, luego un proyecto de ley que presentamos junto con el diputado Martín Ocampo. Y ahora nuevamente un proyecto de ley que hemos presentado. Venimos insistiendo en la legislatura con la obsesión de prohibir en la ciudad de Buenos Aires, tanto los llamados trapitos como limpia vidrios. Sabemos que en las distintas zonas de la ciudad ha llevado a la desprotección absoluta de quienes quieren estacionar en el espacio público, de quienes quieren transitar tranquilamente, de lo que trae aparejado detrás. Hay imágenes que son más elocuentes de lo que los limpia vidrios en distintas zonas de la ciudad de Buenos Aires y como detrás del limpia vidrio o de quien está ejerciendo lo del limpia vidrio, se meten alrededor principalmente de un auto de mujeres, roban autos, roban carteras, en el tema de lo que se hacen dueños de la calle, cerca de los recitales, no solamente estacionando en cualquier lado, sino diciendo cuándo tiene que pagar. Yo decía que a veces es más caro el estacionamiento que alguien que tiene que pagar una popular o una adicional cuando va a un estadio de fútbol. ¿Y frente a eso qué hacemos? Frente a eso es la prohibición. La prohibición con presencia policial, que no ponerlo al vecino con la difícil situación de comprobar. ¿Cuántas policías necesitas para que, por ejemplo, alrededor del estadio de River no vaya a tu piso? Hoy con una prohibición con presencia policial y con los sistemas electrónicos que tienen que ver con el sistema de cámaras, donde se coloca uno y teniendo la posibilidad de actuar sin una denuncia y de oficio porque está prohibido por ley, puede actuar la policía. No necesita tanta cantidad de presencia policial. Hoy casualmente, si hay algo que lo reemplaza, es casualmente la posibilidad de tomar videos, de actuar y más estando en distancia de recitales. Porque aparte, cuando hay recitales, cuando hay partido de fútbol, hay una gran cantidad de policía adicional. Federal, destinada y pagada por servicio adicional por los propios estadios organizadores de recitales. Yo creo que la prohibición lo único que genera es corrupción. Corrupción policial, corrupción de los agentes que tienen que controlar el tránsito. Ciertamente es un problema que hay que hacer algo. El algo lo tiene que hacer el Ejecutivo. Todos que andamos por esas zonas de la ciudad, tuvimos alguna vez algún inconveniente con algún trapito. Creo que no es lo mismo, y las estadísticas lo dicen, el año 2011, que es las últimas estadísticas oficiales, de la Fiscalía, el Ministerio Público Fiscal, hay 3.000 casos, que son los que están diciendo ahora, 210 casos, un poco más de 210 casos por mes. El 80% de estos casos se dan, de las denuncias que estamos hablando, se dan en La Boca, y en River, y en Vélez. O sea, que está íntimamente ligado a recitales, a... ¿Qué hacemos? Y bueno, justamente ahí hay que hacer algo, y ahí hay que investigar la relación de las barras bravas y de los propios dirigentes de los clubes, con esas organizaciones que claramente tienen un fin extorsivo, que cobran precios excesivos y extorsionantes, no es voluntario el pago. ¿Usted está de acuerdo con la propuesta? Nosotros planteamos ya, y se votó, y fue un proyecto con una ley votada y vetada por Mauricio Macri, con la regulación, que coincide con un proyecto que acaba de presentar un concejal del PRO en Rosario, que también apunta a regular la actividad. ¿Pero cuál es la diferencia? Usted dice no sacarlo, sino regular la actividad. Regular la actividad, controlarlo. ¿Y cómo regular la actividad? Le damos, se le da una identificación, se le asigna con decisión de la comuna aquellos lugares que tiene asignados para funcionar, son lugares... Lo que nosotros planteamos, la ley que estaba vetada, que esos lugares... Pero acláreme una cosa. Yo vivo en el bar Beno, tengo un amigo mío que vive... Habilita un padrón para que se inscriban sin límite. No, 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 es así. Yo, perdón, yo tengo un amigo que tiene su casa a tres cuadras de la cancha de arriba. Sí. Y le ha pasado que le pidieron plata para estacionar en su casa. En su casa, está mal, no tiene que pasar. ¿Y si vamos a abrir un padrón de gente que me va a cobrar por estacionar a la puerta de mi casa? No tendrá que cobrar a los residentes como lo mismo que se está planteando con el estacionamiento medido pago de una empresa privada. No tendrá absolutamente que pagar. Pero entiendo, ¿por qué yo tengo que pagar para estacionar en un lugar que no tiene parquímetro? Esa es una discusión válida y es tan válida para el trapito como para la propuesta que está proponiendo el PRO en la legislatura de estacionamiento medido en el 50% de la ciudad. ¿Pero por qué para el trapito es la discusión válida? Porque tengo que pagar por estacionamiento. En la actividad pública. Esa es la cosa que tiene que ver con el tránsito. Esa discusión es válida para los dos casos, estoy diciendo. No es lo mismo, porque se supone que en el macrocentro, no hay lugar, se supone que en Núñez hay. Estamos hablando de los barrios también. Está planteado el estacionamiento medido en los barrios de la ciudad. Bueno, yo si me dicen que hay que pagar para estacionar en Núñez en algún lugar de Palermo, en Palermo, en Palermo está en Palermo. Fabián, para que no quede como mentiroso. Los residentes o quienes tengan su fuente de trabajo en establecimientos, tiene que ver con que los residentes dentro de su comuna pueden estacionar donde quieran. No si es progresivo. Pero no tienen... Si es progresivo, no. Puede estacionar. En esta zona comercial sería progresivo y tendría que pagar igual. El residente puede estacionar dentro de su comuna donde quiera. ¿Y cómo es el tema? O sea, yo por ejemplo vivo, no sé, te digo, no sé, Paso y Viamonte, zona de estacionamiento medido. Sí. Bueno. ¿Qué tengo que hacer? Yo vivo ahí. Se registra, se le van a poner una oblea y dentro de donde está libre estacionamiento o donde inclusive haya estacionamiento medido, usted no paga. ¿Y a dónde tengo que ir? Para que se entere en todos. Todavía no salió la ley, digo, pero estamos en la discusión. O sea que hoy se paga. No, 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 no. Los residentes no van a pagar en el lugar donde viven. Tienen una oblea que dentro de su comuna tienen libre estacionamiento. No dura mucho tiempo, pero quiero escuchar a Miglino. No, no, pero lo que digo, una cosa ante Miglino y lo dejo. La verdad es que me parece tan ilógico comparar que surpen el espacio público cualquiera, de cualquier forma, que tener una ley de ordenamiento de tránsito. Porque uno puede ir a cualquier estadio o ver a cualquier persona que vive en Núñez o que vive en Las Cañitas, ver cómo estacionan en la puerta del estacionamiento. Yo quiero aclarar esto. A mí no me molestaría pagar si voy a recetar a un estadio en un estacionamiento del estadio o algo parecido. Lo que a mí me molesta es la extorsión. Exacto. Lo pagás o te rompo el auto. Eso es lo que no tiene que acabar, claramente. Mirá, a mí, francamente, esa es la ventaja que tiene Defendamos Buenos Aires. Nosotros estamos tan lejos del PRO como de los demás partidos. Entonces estamos con la gente. A mí lo que me asombra es que haya un legislador o un grupo de legisladores que diga que quiere regular a tipos que están armados. Porque el tipo que murió el domingo, Fabián, el tipo que murió el domingo, no murió de un susto, le pegaron una apuñalada. Ahí estamos mirando los videos que hay un tipo con un revólver en la cintura atrás, en una de las imágenes. Entonces, o sea que vamos a regular a tipos que están armados para que salgan y te maten, te violen, te roben. Entonces, un poquito de materia gris vendría bien. Es obvio que son delincuentes, es obvio que hay que sacar a los delincuentes. Los delincuentes, el mejor lugar que tienen que estar es la cárcel. La Ciudad de Buenos Aires tiene dos cárceles contravencionales. No estoy diciendo que los envíen a Devoto. Tiene una cárcel contravencional en la calle Humboldt, cerca de la cancha de Atlanta, y otra en la calle Viamonte. Esas cárceles hoy están vacías porque ahí alojan a la gente que por ahí tomó de más. Entonces, después un control de alcoholemia le dice, bueno, quédese acá sentado hasta que se le pase. O sea que tenés la posibilidad fáctica de detenerlos, tenés que instruir a los fiscales con una nueva legislación que tengan una semana de arresto. Y a partir de ahí, simple, muchachos, saquémonos las caretas y digamos la verdad. Vos metés en cana cinco o seis trapitos y se acabaron los trapitos. Porque no son trabajadores, son delincuentes. Y al delincuente lo que menos le gusta es terminar en la cárcel. Sí, creo que puede haber delincuentes como en todas las actividades de la vida. Hay delincuentes y hay gente que la hace honestamente. Me parece que esa generalización no ayuda a encarar el problema. En todos estos conflictos de espacio público, la prohibición nunca funcionó. Lo que funcionó, lo que alimentó, fue cajas de alguna autoridad y que alimentó la corrupción. Nosotros seguimos pagando y hay otros que le están pagando a una autoridad que tiene que controlar que esa gente no esté. Entonces, nosotros lo que estamos planteando es la regulación. Porque además reconocemos que atrás de eso hay un problema social. Cuando vos, cuando la Argentina, cuando la ciudad de Buenos Aires... No, no, que hay un problema social no cabe duda. Y hay que encararlo, hay que encararlo también. Claramente, claramente, no, eso está clarísimo y nadie avala la extorsión. Lo que estamos diciendo es cómo acabamos con la extorsión. Y es un debate tan abierto. Lamentablemente nos tenemos que ir. Yo quiero decir una cosa. Yo vuelvo a pedirles disculpas. No, porque ya viene Chiche. Si podemos convocarlos mañana otra vez. Dale, dale. Porque el tema genera mucha preocupación en mucha gente y uno siente como que está bueno que la clase de dirigentes... A un tipo que está armado. Bueno, lo debatimos mañana. A nadie que está armado. Gracias, ya viene Chiche. Buenas noches, hasta mañana bien temprano. Gracias, ya viene Chiche.